Bueno, me siento muy contento de haber logrado tres medallas en este Panamericano. Me coloca ya en los Panamericanos de mayores y es un punto muy importante, que era realmente el objetivo de esta competencia, entonces me voy contento. Muchas gracias por estar ahí al pendiente de mí y de todos los atletas de Nuevo León que vinimos a representar a Nuevo León y a México y que nosotros estamos muy felices de sentir ese apoyo, ese cariño de la gente y muchas gracias.